A ver, si tienen aguante, voy a profundizar el debate que creo que hay que darse. Muchos dicen, si hubiera ganado Massa no iba a hacer lo que hizo Milley. Puede ser, seguramente, Massa no hubiera hecho lo que está haciendo Milley. Lo que pasa es que lo que plantea Milley es lo que está pasando en casi todo el mundo que resisten los gobiernos que respetan el Estado-Nación. Podemos ir a Estados Unidos, defiende su Estado-Nación, obviamente, robando a todos los satélites que tiene entre los que está incluida la República Argentina. Porque tanto Milley como Massa inscribieron a la Argentina en la égida, en el espacio, en el patio trasero de Estados Unidos. Y en eso hay que incluir a todos. Unión por la Patria, sacando algunas contadas excepciones, está derrotado, no electoralmente, está derrotado políticamente. Por eso las discusiones entre Cristina y Alberto Fernández, Alberto Fernández y no sé quién más, Café, bueno, todo eso que pasó durante cuatro años, que fue un desastre. El desastre no sucedió porque Cristina es mala y Fernández es bueno. O los modales que tiene Fernández y los modales que tiene Cristina, no. No fueron capaces de sincerarse y decir que no sabían qué hacer. Ni Cristina Fernández de Kirchner sabía qué hacer, ni Alberto Fernández sabía qué hacer. Entonces la pelea quedó restringida, la pelea mediática de esa discusión del no saber qué hacer, trascendió con que Alberto Fernández concedía y Cristina era casi Rosa Luxemburgo o una revolucionaria. No es así. No era así y sigue sin ser así. Pero no es que yo quiera pegarle a Cristina al kirchnerismo y a la cámpora y a todo lo demás, no. Por mí que cada uno haga lo que quiera. Lo que pasa es que no se puede tratar de imponer una política sin hacer una lectura de la realidad. Correcta lectura de la realidad. Y nadie de la Unión por la Patria, del Frente de Todos, hizo una correcta lectura de la realidad. Hicieron una lectura mediática de la realidad. O sea, una lectura de la realidad a través de los medios y se terminaron discutiendo política. Eso fue lo que pasó en el Frente de Todos y también lo que pasó en los medios de comunicación que avalaron el Frente de Todos. C5N, la radio de las Madres, sin las Madres, las 7.50. Como digo siempre, desde el 6 de agosto que la condenan a Cristina fue todo campaña electoral. El intento de asesinato no se defendió como habría que haberlo defendido y no se inscribió en una lucha que tenía que ver por qué la querían matar a Cristina. Y quedó y va a quedar en la historia eso sin resolución posible. Puede ser que el que intentó y no le salió el tiro vaya en cana y se quede en cana algunos años, pero todo lo demás no se investigó. Entonces, no le quedó otra cosa a Cristina, fundamentalmente la líder del movimiento nacional y popular en estos últimos años, que abdicar. Decidió abdicar sin decirlo, porque darle el poder a Sergio Massa era darle el poder a la embajada de Estados Unidos, todos lo sabíamos, lo sabemos y lo seguiremos sabiendo. Y algunos, los que me dicen, era mejor Massa que Milley, sí puede ser, pero era aceptar que Estados Unidos nos incluía como patio trasero, que se iba a llevar el litio, que Elon Musk, ahora todos dicen, Milley le dio a Elon Musk, no, el primero que le dio las licencias a Elon Musk, que es X, que es Starling, que es un nuevo método para el C5N, fue Sergio Massa a través del ENACON, que dirige a Ambrosini, que es un hombre de él. Pero esto no se discutió, pasó así nomás. Elon Musk, que fue uno de los causantes del golpe de Estado contra Evo Morales, al poco de andar vino acá a la Argentina y se le dieron esas concesiones. Más allá de las contradicciones que significaba que Alberto Fernández le haya salvado la vida a Evo Morales, y está bien. Pero las concesiones desde el punto de vista económico que hizo Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, son tremendas. Y todos incluyeron a Argentina en el patio trasero. Si se hubiera dado un debate mejor, si hubiera ganado la elección con Massa, creo que era imposible. Si hubiera ganado la elección con Cristina, no creo, tampoco. Pero si hubiera sido un punto de acumulación política, si Cristina no abdicaba. Si a Cristina decía, vamos a pelear contra Estados Unidos. ¿Tiene fuerza? Mirá que la intentaron matar. ¿La pueden mandar presa? Sí. Pero tenemos más de 60 o 70 compañeros que están presos. ¿Alguien se acuerda de Milagro Sala? ¿Alguien se acuerda de Milagro Sala? Milagro Sala está condenada a cadena perpetua con este gobierno. Y con el anterior también. Porque Massa, que era amigo de Gerardo Morales, no hizo nada por sacar la Massa. O sea, tuvimos que hacer un escándalo que se moría Milagro Sala para que Milagro Sala la atendieran en Buenos Aires y pudiera salir de Cucuy. Y esa negociación la hizo Sergio Massa con Gerardo Morales. ¿Y la tenemos que agradecer? Sí, porque es una cuestión humanitaria. Pero hay que decir la verdad. Hay que trabajar en serio sobre la verdad. Entonces, sobre esa verdad, veremos qué soluciones hay. Y no imaginarios, ilusiones. Porque entre las ilusiones nuestras y las ilusiones que planteaba Milagro Sala, y bueno, las nuestras eran mentirosas, las de Milagro Sala eran más mentirosas, pero lo que hacía Milagro Sala y lo que hace Milagro Sala es asumir la crisis civilizatoria que vive el mundo. Y que es una crisis civilizatoria, lo podemos charlar dentro de un ratito. Pongamos un tema musical. Por cada caco jerarca, hay un millón de aprendices. Ya no se roban los bancos, se saquean los países. Una maniobra confusa, que comenzó con el jefe, autoriza con su ejemplo, y la pirámide crece. Saqueo, están robándonos, lo veo y no lo creo. Saqueo, están forreándonos, y no son extranjeros. Son bien de por aquí, los conocemos. Saludan y sonríen, desde un gran cartel. Desaparecen millones, desde la cúpula oscura. Llueven explicaciones sobre la masa que sudan. Y nadie tiene las pruebas, y todos quieren probar. Cómo se puede ser rico, sin tener que trabajar. Este es un gran artículo. Arriba, se tiene lo que pasa aquí. Arriba, se tiene lo que pasa aquí. Arriba, se tiene lo que pasa aquí. Que yo sepa fue presidenta dos veces, pero bueno. Qué grande, Néstor, la tenés re clara. Eso mismo pienso yo, aunque me vine de Quequén para votar a Maza, antes que ganara este. Pero no había cómo defenderlo. Ramón de Balvanera. Y tenemos grande Miguel Cantilo con saqueo en los 90 del Cotur. Ramón de Balvanera de vuelta. Un abrazo para Carlos Dimare, el genio de Radio Sur. ¿Qué es Radio Sur, Dimare? ¿Otra radio que estabas vos? ¿En serio? Sí, claro. Qué grande, Dimare. Y un abrazo, ¿sabés qué? Nos manda un abrazo también, que hoy nos salió al aire, el gran Beto Almeida. Que nos manda un abrazo acá, me manda un mensaje. Abrazo y toda la solidaridad. Así que un grande. ¿Vos tenías otro mensaje ahí? Sí, acá Lili dice, brillante editorial, prohibido rendirse. Dice Lili, gracias. Lili que nos está escuchando. Como nos escucha mucha gente que por ahí no nos mandan. Y tengo un mensaje... Sí, sí, evidentemente. Digo yo, porque si no, como digo siempre, no nos escucha nadie. No, mentira. Pero había otra gente que me quedó pendiente de ayer, creo, que siempre nos escribe. Mari de Villacrés, porque le mandamos saludos. Porque hay un mensaje que no le leí en estos días y ahora me quedó la espina. Y le mandamos un saludo porque es una oyente muy fiel, tanto de salir por arriba como de fanática en el laberinto. Así que va a estar después... Ah, mirá vos. Sí, y también de Pax Rússica. Pero admiradora de Los Calcaños. Mari de Villacrés, por un beso grande. ¿Qué más, Néstor? ¿Qué podemos hacer? No, no, yo tengo para seguir. ¿Querés para seguir? Con crisis civilizatoria queda tranquilo. Qué grande, Néstor. Pero bueno, bueno, ¿ponemos un separador, algo que querés seguir o le damos? Sí, no, 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 le voy a seguir. Fájatele algo ahí. Y vamos con crisis civilizatoria. A ver, hablábamos hace un rato con el querido gringo Amichetti de lo mejor que tiene el sindicalismo en la Argentina, honesto, limpio de... En todo sentido de la palabra. Pero nunca... Yo extraño Alcir Argumento, les digo la verdad, extraño Alcir Argumento. Como si tuviera algunos años, digo, si tuviera un siglo o más, extrañaría reflexiones como las que tiraba Carlos Marx en el Capital. Miren lo que les digo, hasta dónde me voy. Yo no veo, tal vez, porque me falta lectura, no tengo toda la lectura ni tengo toda la información, de alguno que le esté, por lo menos, siguiendo el hilo de por dónde va y dónde está el agujero del mate. A ver, siempre cuento muy rápidamente, no soy un historiador, pero para que la gente entienda por qué, a qué me refiero con una crisis civilizatoria. La historia de la humanidad ha ido cambiando de formas, los imperios no fueron siempre de la misma manera, hubo imperios que ocuparon territorios, otros imperios que se llevaron adelante de otra manera, el de los incas y el de Roma, digo, son distintas formas de imperios. Sí, los incas también eran imperialistas, por lo menos así lo creo. Y los romanos también, y no en todas las colonias aplicaban la misma metodología, no hacían lo mismo en las Galias que lo que hacían en Grecia. ¿Y por qué te fuiste tan lejos? Bueno, vamos más cerca entonces. Cuando cambia el modelo de sociedad, el capitalismo no existió siempre. Así como los estados-nación no existieron siempre, el capitalismo no existió siempre con este formato. La revolución industrial generó una nueva forma de relacionamiento de toda la sociedad. De las familias, del trabajo, de la acumulación de capital. La revolución industrial generó otra manera. Si no lo leyeron, miren películas. Recuérdense algunas películas. Lo que eran los reyes, los reinados, cómo vivía la gente, cómo se distribuía el poder en la época de los reinados. Bueno, cuando viene el capitalismo rompe con esa estructura. Los reyes van a parar los que quedan, como el rey de España cazando elefantes, o la reina de Inglaterra que gobierna 70 años, pero no gobierna, porque detrás del gobierno de Inglaterra, de la reina de Inglaterra pasaron. Bueno, Margaret Thatcher, pasó Churchill, pasaron todo, y la reina seguía viva. Pero lo que no se conmovía ahí era el modelo de acumulación de capital del capitalismo. Cuando aparece Margaret Thatcher, se corta con la matriz energética carbonífera. Por eso cierran las minas de carbón. Por eso ella se banca más de un año de paro de la fábrica de carbón. Abrieron la fábrica de carbón, si hay algún oyente o un historiador, dígamelo. No, no abrieron más. ¿Por qué? Porque se terminó ese modelo productivo. Y eso cambia las relaciones de poder, y cambia las relaciones entre los humanos, y cambia las relaciones familiares, y cambia las relaciones de comunicación. Y ahora, desde hace diez o veinte años, cambiaron, están cambiando esas formas de relación. No es lo mismo cuando teníamos un teléfono, y cuando no teníamos teléfono y teníamos que ir a lo del vecino, o teníamos que ir al almacén para hablar por teléfono, que ahora que todos estamos comunicados, comunicados, hiperinformados, sabemos todo, mentira, no sabemos nada. Pero tenemos el celular y creemos que ese es el Dios que gobierna. Por supuesto que es el Dios que gobierna los algoritmos que están ahí, y las formas de producción que plantea eso, y son totalmente diferentes. Recién le decía a Federico que la semana pasada estuve por barracas y vi las fábricas de alpargatas. Dos manzanas inmensas de cuatro pisos cada una, donde seguramente trabajaban cuatro mil personas entre las dos. Por lo bajo, ¿eh? Esas cuatro mil personas, y hay una película que hizo nuestro querido amigo ya fallecido, que ahora no me voy a acordar el nombre porque elegí una ventanita que no debería haber abierto. ¿Vinosolana decís? No, no, no. ¿Cetino? No, no, de los que hacían cosas más chiquitas. Ah, a ver, a ver. Uy. No, no, no importa. Pero no importa. Ya te va a salir, ya te va a salir. No importa. Pero lo que quería decir era, él cuenta ahí, y muestra imágenes de la época de Perón, y hasta la última dictadura militar, hasta que viene Martínez de Hoz, ¿qué pasaba con la vida de esa gente? ¿Cómo era el relacionamiento de esa gente? Ahí venía el diario Clarín, venía el diario La Razón, y se discutía, como decía el Ciro Argumedo, la comunicación que tenía el sistema, se discutía ahí. Y entonces ahí la discutía un trosco, un radical, un peronista, un socialista, y no se imponía la decisión o el mensaje que establecía el medio de comunicación. Eso se terminó, y este hombre, del cual no me puedo acordar su apellido, un querido compañero, que tiramos sus cenizas en... Ah, ya sé, ya sé, ya me va a salir, ya me va a salir, ya me va a salir. En el río... Tenía el programa en Radio Nacional... Sí, 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 ya me va a salir. Blausten, Coco Blausten. Coco Blausten hizo notas, en una de sus últimas, creo que es la última película, hizo notas a la gente que había trabajado ahí. Algunas personas que encontró. ¿Dónde estaban? En el barrio. Bueno, algunos trabajaban de peluquera, uno de los personajes era... Personajes, no, seres humanos concretos. Claro. Pero que de tener un uniforme, de tener un sueldo, vacaciones, todos los beneficios que tenía un trabajador en esa época, fue al barrio, a su barrio, donde seguramente iba orgullosa con su guardapolvo blanco cuando salía de alpargatas o con la ropa que tenía, y trabajó de peluquera, en una casa humilde, que en otra época de trabajador, seguramente para la fiesta se llenaba de regalos que le daba la empresa, que le daba el sindicato. Pero se dan cuenta que esa gente, que sí tiene un celular, pero que trabaja de peluquera, está aislada. No está con dos mil personas más en la fábrica. Tomo este ejemplo, para ver si se entiende lo que es una crisis civilizatoria. Y así hay catorce millones de argentinos. Algunos de esos catorce nunca llegaron a esa fábrica, pero tampoco llegaron a trabajar. No llegaron a trabajar, no saben lo que es el trabajo. Tal vez los más jóvenes sepan moverse con el celular y hacer alguna chuchería. Otros entraron en el negocio de la droga porque es más fácil de captar. Y no digo que los jóvenes están en eso. Otros decidieron trabajar y consiguieron esos trabajos de mierda, pero que para ellos es un orgullo, que es lo de Rappi y todas esas cosas. Miremos la calle, está llena de esos trabajadores. Pero son trabajadores que tienen que arreglársela por su cuenta. Que no tienen vacaciones, que no tienen aguinaldo. Esto es una crisis civilizatoria. A esa gente no se le puede decir, ay nosotros te dimos la educación pública, nosotros te dimos la salud pública, nosotros le dimos a los trabajadores tal cosa porque no se consideran trabajadores de eso. Y consideran que los que están ahí diciéndole eso son una casta. Entonces, mi ley, pero que no es mi ley, no es ni Black Rock solamente, no es el Fondo Monetario Internacional solamente, sino que hay un cambio cultural en el modo de producción. Puede ser que Cristina lo acierte cuando dice el anarcocapitalismo, sí, 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 pero Cristina, empecé a discutir a ver cómo lo resolvemos eso. Y si no tenés solución, decilo que no tenés solución. Porque si no la gente se ilusiona y te mira como la Virgen en el pedestal y dice, en algún momento Cristina se le va a ocurrir algo y nos va a salvar. Nunca se le va a ocurrir nada porque no hay. Como Perón no pudo resolver las cosas cuando vino de España, de su exilio, era otro país. Y se terminó peleando con la JP, con la guerrilla y con todo lo demás y esa herida todavía no terminó de cerrar. Porque muchos hablan de Perón, pero cuando vos le decís tal cosa te dicen, sí, pero él tuvo que lo perreguen, un hijo de puta y qué sé yo. Entonces tenemos un peronismo aún en ese punto con una grieta y dividido. ¿Qué nos sale en los medios? Porque lo escondemos, vamos escondiendo cada uno de esos. Pero todo eso no tiene ni la culpa Perón, ni tiene la culpa Cristina, ni tiene la culpa los montoneros, ni tiene la culpa los pibes que ahora hacen pelotudeces gobernando. Lo que sí tenemos que acusarnos todos es de no profundizar el análisis de qué modelo de sociedad tenemos para ver cómo lo solucionamos. Y los que estamos del lado de los desprotegidos, del lado de los desvalorizados, como decía el Ciro Argumedo, de las personas de descarte. Descarte. Yo sigo discutiendo con algunos comunistas que dicen, el desocupado está a propósito puesto por el sistema capitalista para que baje los sueldos de los trabajadores ocupados. No. Hay que discutir a Marx ahí, no. Y al Ciro Argumedo, que no sería la única, pero es la que yo conocí, que decía personas de descarte. ¿Qué quiere decir personas de descarte? ¿Sos jubilado? Afuera. ¿Sos joven y no tenés dinero? Afuera. Y es así, lo viven así, no necesitan que mi ley se lo diga. Mi ley les promete el oro y el moro que no les va a dar y van a estar peor, pero van a estar peor aquellos que votaron también, que no votaron a mi ley. Todos vamos a estar peor. ¿Por culpa de mi ley? No. Por culpa de un sistema económico que tiene otras características, que va a tardar muchos años en transformarse, pero que para ponerse del lado de los explotados, de los desprotegidos, de los desocupados, no son todos trabajadores. Amichetti, el desocupado no se considera trabajador. El que venía de un trabajo, sí. El que nunca trabajó, no se considera desocupado. Se considera otra cosa. Le metieron en la cabeza que es un emprendedor. Y decime, Federico, si me paso... Estamos bien, estamos bien. Tenés un minutito más. Un minuto más. Digo, estas cosas no se pueden decir en ningún lado. Por eso ya que tengo la posibilidad de tener este programa, las digo. Porque cuando uno lo quiere discutir con la política, no, eso es... Vamos a votar a Cristina, vamos a votar a Massa, vamos a votar... Y cuando vas a otros lugares, como no se quieren sentir mal con la organización que tienen, y se creen que es poderosa, aunque cada vez es menos poderosa. Las organizaciones sindicales son cada vez menos poderosas. Los políticos, los partidos políticos son cada vez menos poderosos. No existen. Bueno, esto no se puede discutir. Por eso agradezco poder decirlo en esta radio. Me escucha uno, dos, diez, cien, no importa. Sí, me importaría que escuchen miles y que me digan, no, sí, vamos por acá, hay otra salida. Pero no seguir engañándonos todos de que vamos a dar vuelta a la tortilla, como se daba en la época de la Revolución Rusa, como se daba en la época de los chinos, de Mao Zedong, como se daba... No. No, es otra la revolución que hay que hacer. ¿Cómo se hace? No lo sé. El año que viene, ojalá podamos seguir con este debate. Yo no me voy a bajar de seguir dando este debate porque creo que es central. Y no tengo soluciones. Le vengo a decir que no tengo soluciones. Lo único que le digo es no agarren los atajos que le da el sistema porque esos atajos terminan destruyéndonos. Y no crean que va a volver el peronismo de los 50, porque la sociedad es otra. No va a volver el teléfono. No va a volver el carro tirado por un caballo, aunque haya muchos en muchos lugares. Va a volver y va a seguir otra cosa. ¿Termina salir por arriba acá? Terminamos. Bueno. El 22 de diciembre terminamos. Dimare, muchas gracias por habernos acompañado todo el año. Gracias, Federico. Vamos a ir al laberinto.